Oración de la mañana de hoy miércoles 19 de junio del 2024 Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Qué grande es la bondad que has reservado Señor para tus fieles Con quien se acoge a ti Señor, qué bueno eres Salmo 30 Te adoro Señor Bendigo Señor tu sabiduría, la forma en que dispones de tus creaciones Porque siempre actúas con bondad y misericordia Te adoro Padre por elegir a San José como esposo de la Virgen María Y Padre adoptivo de tu Hijo Jesús, por fijarte en su nobleza y humildad Ten piedad Señor Mis culpas tú las conoces Señor y acudo a tu infinita misericordia Buscando de ti el perdón de mis pecados Solo recibiendo de ti la sanación de mi alma Podré vivir en armonía y descubrir en mi entorno tu presencia Dame Padre bueno la gracia de estar en amistad contigo Quiero Señor mío poder decirte con seguridad que confío en ti Te agradezco Señor Te doy gracias Padre amado por tu bondad infinita Por el don de la existencia, por el universo, por todo cuanto está a mi alrededor Gracias por el bienestar de los míos, por sus triunfos, por sus nuevos proyectos, por sus capacidades y virtudes Gracias por el amor que recibo de los demás, por sus cuidados, su ayuda y sus consejos Te pido Señor Te pido Señor por todos los empresarios, comerciantes y emprendedores Para que sean bendecidos con la prosperidad de sus empresas y negocios Ponen ellos sentimientos de compasión y solidaridad Para que sean fuente de trabajo para los desempleados Y caridad para los pobres Te entrego Señor Recibe Señor en este día mi economía Haz de mí un buen administrador para que nunca falte nada en mi hogar Para que nuestros bienes materiales y espirituales prosperen Dame un abrazo generoso para que sepa compartir con los necesitados Lo que por tu bondad he recibido y has multiplicado A ti Madre Santa Virgen María Protégeme bajo tu manto en este día Amén Que tengas un maravilloso día nuestra Madre Celestial Interceda por nuestras intenciones Y la bendición de Dios nos acompaña y proteja En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén